Y ya no sabía si la cuenta daba, la fecha era exacta Pero suponía que había un instante que estaba olvidando O estaba buscando detrás de las caras Que son solo huecos en un calendario Que sabe esconderse si lo estás pensando Y de todas maneras yo no lo sabía Y de haberlo sabido lo habría olvidado La trama era simple pero igual me dije Que ya no tenía sentido intentarlo Que todo aparente normal en la marcha Los problemas siguen cuando estoy callado Y el aire escasea o está redundando Las cartas exactas del momento errado De todas las horas que estaba deudando Guardé las malargas para recordar Que despierto de golpe y estaba descalzo Y tal vez el naufragio no sea la cura Que dure cien años en mi anatomía Y detrás de mi espalda acompaña la herida Que espera con ansias la sombra vacía Que con su apariencia me llena los años Los placebos de la calma Pueden desaparecer Y si hace intermitente respirar Intento no pensar en nada Y más que nada pienso que Me cansé de ver el mundo en cámara lenta Y hacer de cuenta que no Busqué atrás de todas las puertas Y si morirás del hueco que dejó tu ausencia Y verte desaparecer en un fade out eterno Sería prudente poder olvidarme No estar a la altura que impone la duda Dejando de lado la puta cordura de las condiciones para ser humano La cara coherente y el gesto ajustado La radio psicosis de lo cotidiano Pasando violencia Vestida de ciencia por todas las cosas por las que me he odiado Y pierdo descalzo y de golpe en urgencia Se vuelve adictiva sobre la distancia que deja de lado Todas las salidas que sabe que siento Que atrás de la lengua llevo atragantado Los días eternos pasados por alto Y la histeria me mudece Cuando me parece haber dicho las cosas Le he siempre callado y digo Me cansé de ver el mundo en cámara lenta Y hacer de cuenta que no Busqué atrás de todas las puertas Disimulgar el hueco que dejó tu ausencia Y verte desaparecer en un fade out eterno Y verte desaparecer Deseparecer No te desaparecen en un fe y da un eterno